Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en HTML5. Y vamos ya por el vídeo número 51, y es que este curso es más bien largo, pero no os desaniméis porque ya os digo que estamos en la recta final y no nos quedan muchos vídeos. Comenzamos a ver el tema de la API IndexedDB, con la que terminaremos de ver todas las alternativas de almacenamiento que nos ofrece la especificación HTML5. ¿Por qué IndexedDB? El uso de la API IndexedDB surgirá cuando necesitemos, por cualquier circunstancia, almacenar un gran volumen de información en local. Es decir, en el dispositivo del usuario. Un ejemplo podría ser a la hora de crear una aplicación web compleja que recabe mucha información desde el navegador y que necesitemos almacenar en local para posteriormente, cuando tengamos conexión a internet, enviar a un servidor remoto. Pero bueno, esto tan solo es un ejemplo, un caso de los muchos en los que podríamos utilizar, en los que nos sería útil utilizar IndexedDB. IndexedDB crea una base de datos, pero no con la estructura que nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de bases de datos. Los que conocemos a algún gestor de bases de datos, como por ejemplo Access, al hablar de bases de datos, enseguida nos viene a la cabeza el concepto de tabla, como almacén de información y el concepto de registro, pues como información a almacenar. Sin embargo, las bases de datos creadas por IndexedDB no son exactamente así. Vamos a ver un esquema general de cuál es la estructura de una base de datos creada por la API IndexedDB con esta pequeña animación. Una base de datos creada por la API IndexedDB, bueno, pues está compuesto de lo que se denominan almacenes de objetos, que para que todos lo entendamos, vienen a ser como las tablas en una base de datos convencional. Y dentro de esos almacenes de datos, en estos almacenes de información, almacenaremos objetos, que para que lo entendamos todos, vienen a ser los registros en una base de datos convencional. De tal forma que los objetos, pues se almacenan en estos almacenes de datos y estos almacenes de datos, pues al igual que las tablas en un sistema de bases de datos convencional, pues estarán almacenados en la base de datos, ¿no? Y de una forma, pues muy general, esta es la estructura de la base de datos de la información almacenada utilizando la API IndexedDB. ¿Cómo son estos almacenes de objetos lo que vienen a ser las tablas en un sistema de bases de datos convencional? ¿Cuál es la estructura? Bueno, pues los almacenes de objetos, como su nombre indica, pues almacenan objetos, lo que vienen a ser registros. Sin embargo, pues a diferencia de un sistema de base de datos convencional, como podéis ver en el dibujo, la información guardada, los registros, no tienen por qué tener el mismo número de campos. Por ejemplo, pues aquí veis que hemos guardado un objeto que tiene un campo nombre, un campo apellido, o más que campo, podríamos hablar de información. Y una información dirección. Sin embargo, dentro del mismo almacén de objetos, pues hemos guardado otro objeto, otro registro, podríamos decir, con información nombre, apellido, salario. Pero es que después hay otro que tiene tan solo nombre y apellido y hay otro que tiene cosas, pues que nada tienen que ver, como por ejemplo una población, además de tener dirección, apellido y nombre. Con lo cual, esta es la gran diferencia de un sistema de bases de datos convencional. Los registros, mejor dicho, objetos que podemos almacenar en estos almacenes, pues no tienen por qué ser iguales. En una base de datos convencional, cuando creas una tabla, bueno, pues todos los registros que se almacenan en ella tienen que tener, por ejemplo, un DNI, un nombre, un apellido, una edad, una población. Sin embargo, esto en la API IndexesDB no tiene por qué ser así. Una vez que hemos conseguido guardar en el navegador, utilizando esta API, pues guardar información y crear una base de datos, ¿dónde está creada esta base de datos? ¿Dónde se guarda la información? Bueno, pues esto ya depende de cada navegador. He puesto un ejemplo con los dos que más utilizo yo, pero bueno, pues cada navegador, como digo, lo guarda en un sitio diferente. Por ejemplo, Firefox, actualmente, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, día 21 de abril del 2014, pues guarda la información en esta ruta que os acabo de señalar en pantalla, mientras que Chrome, pues lo guarda en esta otra ruta que os estoy señalando en pantalla. Hago hincapié en que esto es así a día de hoy, porque es más que probable que cuando estos navegadores se actualicen, que van, ya sabéis que los navegadores sufren actualizaciones con mucha frecuencia, pues es probable que esta ruta cambie. A lo mejor no, pero es probable que sí. Y luego entonces, a día de hoy, con las últimas versiones de estos dos navegadores, la guardan ahí. Si queréis ver dónde lo guarda, por ejemplo, Explorer, dónde lo guarda Opera o Dolphin o cualquier otro, pues consultarlo en internet y enseguida os van a salir links donde os dicen dónde se guarda la información. En estas rutas que he dibujado en pantalla, pues allí donde pone usuario, pues tenéis que sustituir usuario por vuestro propio nombre o por el nombre de usuario que tengáis en vuestro PC. Yo, por ejemplo, en mi ordenador, como nombre de usuario tengo Juan. Bueno, pues si yo, por ejemplo, utilizo esta ruta que veis en pantalla, sustituyendo usuario por Juan y ejecuto esta ruta, por ejemplo, desde el menú ejecutar de Windows, pues me va a llevar a la carpeta donde se almacena la base de datos. Para hacer una prueba, si queréis, lo vamos a ver. Ya tengo la ruta, por ejemplo, de Google Chrome copiada en el portapapeles. Bueno, pues si ahora abrimos el menú de Windows y en la ventana de ejecutar, pues pegamos esa ruta y sustituimos, como os decía, la palabra usuario. Pues por mi nombre de usuario, que es Juan, bueno, pues si pulsamos Enter, pues como podéis observar, pues me abre la carpeta donde se encuentra almacenada esa base de datos. Fijaros qué ruta tan compleja, es un directorio de instalación de Google Chrome en este caso y si abro esta carpeta, pues aquí vemos dónde guarda concretamente Google Chrome las bases de datos que crea con la API Indexed TV. Bueno, pues es un ejemplo. Si hacéis lo mismo con Firefox, con Explorer, con Opera, pues podéis acceder a dónde se almacena la información. Una vez que ya hemos visto dónde se almacena la información, cómo conseguimos nosotros que nuestra página web, nuestra aplicación web, utilizando esta API, cree una base de datos compleja para almacenar un gran volumen de información. Bueno, pues hay que seguir una serie de pasos, que son los que veis ahora mismo en pantalla. Primero tendremos que crear la base de datos y para ello utilizaremos el método Open y el atributo IndexedDB de la API IndexedDB. Una vez creada la base de datos, tendremos que crear los almacenes de objetos, que son como las tablas en una base de datos convencional. Para ello utilizaremos el método CreateObjectStore. Una vez que ya tenemos la base de datos con sus tablas, entre comillas, con sus almacenes de objetos, necesitaremos ir almacenando información, registros, borrando registros, modificando registros. Bien, para cada una de estas operaciones, agregar nueva información, modificar la información existente, eliminar información, tendremos que crear con esta API lo que se llama una transacción. Y para crear una transacción utilizaremos el método Transaction de la API IndexedDB. Para agregar registros utilizaremos el método Add y luego, pues, tendremos, en el caso de que queramos mostrar la información almacenada, tendremos que abrir un cursor. ¿Qué es esto del cursor? Bueno, es complejo de explicar. Para los que hayáis podido ver mi curso de programación en VBA Access o para los que ya tengáis algún conocimiento de programación en ADO, esto es como cuando programando en VBA y en ADO creas lo que se llama un record set, que es como una especie de tabla virtual en la que almacenamos la información y después vamos recorriendo registro a registro ese record set. Bueno, pues, cuando tú recorres un record set, hay una cosa que se llama cursor y es donde te encuentras dentro de esa tabla virtual, dentro de ese record set. No, bueno, pues, esto es algo muy parecido. Una vez que tenemos almacenada información en la base de datos, si queremos mostrar la información almacenada, tendremos que abrir un cursor, que es más o menos decirnos dónde nos encontramos dentro de ese almacén de objetos. Y ello lo tendremos que hacer utilizando el método OpenCursor de la API IndexedDB. Esta API es la más compleja que hemos visto hasta ahora en todo el curso y va a ser la más compleja que veamos en todo el curso. Yo, personalmente, creo que es la API más compleja de toda la especificación HTML5. Quiero decir con esto que la API tiene muchísimos más métodos, muchísimas más propiedades de las que os estoy mostrando en pantalla. Pero por circunstancias evidentes, pues, no lo vamos a poder ver todos porque no puedo crear 20 vídeos para hablar únicamente de esta API porque entonces ya abandonaríais el curso definitivamente. Quien quiera profundizar en esta API y ver todas las posibilidades que ofrece, que son muchas, pues, como siempre, le ofrezco la posibilidad de que vaya a la página web de www.w3.org y que busque la app IndexedDB y que profundice en su estudio. Y dicho esto, pues, como siempre, vamos a poner estos conocimientos en práctica que es como verdaderamente se entienden creando un sencillo ejemplo que nos permita almacenar información en una base de datos con IndexedDB. Para ello, como siempre, nos vamos a nuestro editor web favorito, en mi caso Dreamweaver, y vamos a crear un sencillo ejemplo. Mirad, yo ya tengo creada una página web en la cual, pues, como podéis observar, ya tengo linkado una hoja de estilos a la cual he llamado indexed.css y tengo linkado también una hoja JavaScript externa a la cual he denominado indexed.js. Si bien esta hoja existe, está completamente vacía. Tenéis en la descripción de este vídeo un link para que os podáis descargar tanto la página web, para no tener que empezar de cero, como la hoja de estilos e incluso también la hoja de JavaScript. Y así, el que quiera, pues, puede empezar a la par que yo. Dicho esto, vamos a ejecutar esta página en el navegador con F12, en mi caso, pues, Chrome, y vemos lo que tenemos. Y lo que tenemos, pues, no es ni más ni menos que lo de siempre. Por un lado tenemos un pequeño formulario, el cual nos va a servir para recabar información, y tenemos a la derecha, pues, una zona de datos donde aparecerá la información almacenada. Lo que pretendo es lo siguiente, introducir, por ejemplo, una clave, un título, esto puede ser una especie de formulario para almacenar títulos de películas, por ejemplo, ¿no? Y un año, año en el que se realizó esa película. Pulsando el botón de grabar, pues, este botón de grabar hará todo el trabajo. Por un lado, cuando pulsemos en grabar, crearemos la base de datos, o a lo mejor la hemos creado ya antes, pero el caso es que al pulsar el botón de grabar, la información que aparece en estos campos se almacenará en la base de datos, creada por la app IndexetDB, y, además, irá mostrando en la zona de datos, pues, esa información que hemos ido guardando. Vamos, lo que hemos ido haciendo en vídeos anteriores, con local storage, web storage, etcétera, etcétera, pero, en esta ocasión, utilizando una base de datos, ¿no? Es un ejemplo sencillo para que entendáis cómo funciona esta API, y luego, pues, cuando ya entendamos el funcionamiento, cada uno que le dé la aplicabilidad que quiera. Así que, dicho esto, pues, vamos allá. El formulario, bueno, pues, como podéis ver, tres campos. Estos tres campos, pues, tienen un nombre dentro de lo que sería el archivo HTML, y ese nombre, pues, lo tenemos con el atributo name. El primer campo se llama clave, el segundo campo se llama texto, el tercero se llama fecha, y el botón de grabar, pues, lo hemos llamado grabar. Esto nos va a permitir, con los atributos ID correspondientes, que tienen el mismo nombre, en este caso, que el atributo name, bueno, pues, nos va a permitir identificarlos desde código JavaScript. Y, por otro lado, tenemos, pues, la sección de datos, a la cual he llamado zona datos, es decir, la zona de la derecha, donde irá apareciendo la información. Dicho esto, bueno, pues, como ya tengo linkadas la hoja de JavaScript, pues, directamente, pues, en Dreamweaver, pinchamos en indexed.js, y podemos empezar ya a programar. Y, como siempre, por no perder la costumbre, nuestra página web, nuestro archivo JavaScript, empezará por un evento de ventana, para decirle que cuando cargue la ventana, pues, llame a una función, a la cual vamos a llamar inicial. Luego, entonces, window.addEventListener, para que el navegador esté a la escucha, y, concretamente, le diremos que en el evento load, llame a una función, a la cual, pues, vamos a llamar iniciar. Y, como tercer atributo, false. Lo de siempre. Una vez hecho esto, pues, tenemos que crear esa función iniciar. En esta función iniciar, nos vamos a ocupar de hacer varias cosas. Por un lado, vamos a identificar, pues, todos los elementos que tenemos en nuestra página web. Y, por otro lado, vamos a crear la base de datos. Estas dos cosas es lo que va a hacer la función iniciar. Así que, bueno, pues, la creamos. Function.iniciar. Abrimos la llave. La cerramos. Y vamos a, en primer lugar, identificar todos los elementos que tenemos en la página web. O, si no todos, por lo menos los dos más importantes. Por un lado, voy a identificar la zona datos. Luego, entonces, me creo una variable, a la cual llamo zonadatos y le digo que esto va a ser igual a document.getElementById. Y aquí, bueno, pues, en el asistente de Dreamweaver, es una de las ventajas de utilizar Dreamweaver, pues, utilizo zonadatos. Este asistente sale porque ya lo tengo identificado con el atributo id. Con lo cual, pues, la zona datos ha quedado ya identificada y almacenada en una variable a la cual he denominado zonadatos. Pues, hago lo mismo con el botón de grabar. Luego, entonces, me creo una variable a la cual llamo botón y le digo que esto va a ser igual a document.getElement. Document bien escrito, si puede ser. Document.getElementById. Y en esta ocasión, pues, recordamos que el botón tenía el atributo id de grabar. Pues, en este caso, le digo que utilice grabar. Con lo cual, ya tengo identificados, de momento, dos elementos. Por un lado, tengo identificada la zona de datos y, por otro lado, tengo identificado el botón de grabar. Siguiente paso. Bueno, pues, el siguiente paso va a ser decirle a nuestro código que ponga, ya que tengo identificado el botón de grabar, que lo ponga a la escucha para que, en el caso de producirse sobre él el evento click, llame a una función que cree un almacén de datos dentro de la base de datos que todavía no hemos creado. Y, por otro lado, pues, le tendré que decir a mi código dentro de la función iniciar que me cree la base de datos utilizando la app de STB. Vamos a ello. Bueno, pues, a continuación, como decía, ponemos el botón a la escucha. Luego, entonces, botón.addEventListener y lo ponemos a la escucha del evento click. Cuando se produzca este evento, vamos a llamar una función que todavía no hemos construido, a la cual denominamos agregar objeto. Y como tercer argumento, pues, false. Y ahora, pues, llega quizás el momento más importante porque, a continuación, vamos a crear la base de datos. Y para crear la base de datos, si recordáis la presentación en PowerPoint, tenemos que utilizar el evento open de la API indexedDB. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Declaramos una variable, pues, a la cual voy a llamar, por ejemplo, solicitud. Bueno, ¿por qué utilizo ahora en Javascript la palabra var para declarar una variable y antes no la he utilizado? Bueno, pues, la diferencia está en... En nuestro caso no va a influir, creo. Si es así, luego lo modificaré. Pero la diferencia está en que si tú, dentro de una función, pones la palabra var, esta variable es local. Es decir, el ámbito, el uso, donde podemos utilizar esta variable, donde va a entrar en acción, es desde la llave de apertura hasta la llave de cierre. Fuera de estas llaves, esta variable como si no estuviera. Sin embargo, con las otras variables, zona datos y botón, como no hemos puesto la palabra reservada var delante de ellas, pues, la vamos a poder utilizar también fuera de lo que sería el ámbito de estas llaves. Bueno, el caso es que nos creamos una variable y le decimos que esto va a ser igual a indexedDB.open. Y ahora el método open, pues, tiene dos argumentos, de los cuales tan solo uno es obligatorio y es ni más ni menos que el nombre de la base de datos. Y a la base de datos, por ejemplo, la voy a llamar mi base. Bueno, pues ya está creada la base de datos. A continuación, lo que voy a hacer va a ser almacenar esta base de datos dentro de una variable. Igual que hemos hecho, pues, con los elementos de grabar y de zona datos. Los hemos almacenado en variables para poder hacer referencia a esos elementos desde código Javascript. Bueno, pues esto es exactamente igual. Para poder hacer eso, voy a utilizar además un evento, que es el evento onSuccess. El evento onSuccess lo que hace es ejecutar una acción siempre y cuando tenga éxito, de ahí viene lo de onSuccess, si tiene éxito, una operación en concreto. Luego entonces, si yo le digo solicitud, que es la variable donde ha almacenado la base de datos, punto onSuccess, con doble C y doble S, lo que le estoy diciendo a nuestro código es que, en el caso de que la creación de la base de datos que está almacenada en solicitud haya tenido éxito, onSuccess, haga lo siguiente. Igual. Aquí declaro una función anónima de las que ya hemos visto tantas veces durante el curso. Función. Y le digo que esta función anónima, pues tiene un parámetro que va a ser el objeto que desencadene el evento. En este caso, la base de datos. Abrimos la llave de la función anónima y le digo que BD, una variable, a la cual llamo BD, base de datos, la podemos llamar como queramos, va a ser igual a el objeto que ha desencadenado el evento, es decir, la base de datos, targetResult. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, pues lo que estamos haciendo es almacenar en esa variable la base de datos. Le estoy diciendo que el objeto que ha desencadenado el evento y para ello utilizo toda esta instrucción, .targetResult, lo almacene en la variable base de datos. Como esta variable base de datos la voy a utilizar en un futuro, en otras funciones, dentro de este código de Javascript, es decir, después crearemos otra función diferente a la función iniciar, y utilizaré en esa función la variable BD. Bueno, pues no pongo la palabra var delante, incluso para que esto quede más claro, porque con esta variable sí que me interesa, la voy a declarar fuera, var BD. Esto, bueno, pues en Javascript es una declaración global de la variable, ¿no? Esto nos va a permitir utilizar esta variable en cualquier función que construyamos dentro de esta hoja de Javascript externa. Con lo cual, la puedo utilizar, por ejemplo, aquí y la podré utilizar después en otra función que construyamos. ¿Qué nos queda? Nos queda por cerrar la llave de la función anónima y con eso, bueno, pues ya hemos almacenado nuestra base de datos en la variable BD. Y una vez hecho esto, pues lo que vamos a hacer también es crear el almacén de objetos. Es decir, hemos creado la base de datos y ahora, pues una vez que hemos creado la base de datos, tenemos que crear lo que vienen a ser las tablas que en la app indexedDB se denominan almacenes de objetos, ¿no? Y nos va a hacer falta tan solo uno, un almacén de objetos. Luego entonces tenemos que crearlo y darle un nombre. Y luego ya después, cuando el usuario haga clic en el botón agregar, llamaremos a una función que se encargará de ir insertando registros o lo que en la app indexedDB se denomina objetos dentro de este almacén de objetos, ¿no? ¿Cómo creamos este almacén de objetos, esta tabla? Bueno, pues de la siguiente manera. Utilizamos la variable donde hemos almacenado nuestra base de datos, ¿no? Es decir, solicitud. Y le decimos que en el caso de que sea necesaria actualizar esta base de datos, me cree el almacén de objetos, me cree la tabla. ¿Y por qué en el caso de que sea necesaria actualizar? Bueno, pues porque yo quiero que me cree la tabla la primera vez que yo ejecuto el navegador. Pero si después de haber creado la base de datos y después de haber creado el almacén de datos, vuelvo a ejecutar el navegador con F5, es decir, actualizo, pues que no lo haga. Es decir, que no me cree la tabla. Entonces, eso lo hacemos con otro evento que se llama onUpgradeNeeded. Es decir, si la base de datos necesita actualización. Luego entonces, a ver si no me equivoco porque con este evento es fácil cometer un error de sintaxis. OnUpgradeNeeded. Con doble E. Y esto va a ser igual a una función anónima que también va a recibir por parámetro el objeto evento. Y aquí, pues en este caso, le decimos que bd, que es la variable que hemos utilizado para almacenar la base de datos si es que ha tenido éxito, createObjectStore. Este es el método que nos crea un almacén de datos dentro de la base de datos. Y este método tiene dos parámetros. Por un lado, el nombre que le quieres dar al almacén de objetos, lo que viene a ser una tabla en una base de datos convencional y, por otro lado, pues cuál va a ser el campo clave. Igual que ocurre con una tabla en una base de datos convencional en la cual creamos un campo clave que identifica de manera inequívoca cada uno de los registros, bueno, pues también lo puedes hacer en la API IndexedDB. Puedes crear un campo clave para identificar de manera única cada uno de los registros. Por un lado, la tabla o almacén de objetos la voy a llamar gente y, por otro lado, pues para decirle cuál va a ser el campo clave, bueno, pues le decimos lo siguiente, K-Path dos puntos y entre comillas pues el nombre que quieres que tenga el campo clave, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, pues en mi caso lo voy a llamar clave. Bien, pues a continuación después de esto ya solamente me queda por cerrar la llave de la función anónima, ¿no? Y esto es lo que va a hacer pues nuestra función iniciar. Recapitulando, identificamos los elementos HTML, zona datos y botón de grabar. Ponemos a la escucha el botón para que al hacer clic llame a una función que todavía no tenemos construida que se llamará agregar objeto. Por otro lado, creamos nuestra base de datos a la cual llamamos mi base y la almaceno en una variable a la cual hemos llamado solicitud. A continuación, le decimos que si el hecho de crear la base de datos ha tenido éxito, solicitud.onsacsis, que ejecute una función la cual pues va a recibir por parámetro el objeto que ha desencadenado el evento, el evento.onsacsis, ¿no? Y en ese caso le decimos que nos almacene el objeto que ha desencadenado el evento, la base de datos en una variable a la cual llamamos bd. También le decimos que si la base de datos recientemente creada necesita actualizarse pues que llame a una función anónima la cual hace lo mismo, recibe por parámetro el objeto que desencadena el evento, esto es actualizar la base de datos y lo que haga pues sea en esa base de datos que hemos almacenado en vez de crear un almacén de datos que se llame gente con un campo clave pues que se va a llamar clave. Con lo cual el proceso pues ya estaría, el proceso de creación de base de datos y de almacén de datos pues ya estaría prácticamente terminado. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues todavía nos queda mucho porque nos queda por ejemplo crear la función agregar objeto que sea llamada cuando el usuario haga clic en el botón de agregar y esta función se va a encargar de ir agregando registros con lo cual tenemos que rescatar de lo que sería la página web la información que haya almacenada en los campos para insertarla, almacenarla en el almacén de objetos gente que acabamos de crear y luego también una vez que hayamos conseguido eso nos faltará extraer esa información almacenada en la base de datos para mostrarla en la zona de datos. Pero todo esto ya pues lo dejaremos para el próximo vídeo y que este nos extienda más de lo necesario así que como siempre os invito a que permanecáis atentos a la próxima entrega hasta entonces que os vaya bien.